Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite, en el día de hoy os estaré revelando nuevos cambios secretos que llegan a la isla Una zona que tenemos actualmente en el mapa podría desaparecer en los próximos días Además os voy a enseñar algunos tips importantes para que mejoréis en esta nueva temporada Lo primero que os quiero enseñar serían algunos trucos que tiene esta temporada para abrir los bunkers mucho más rápido Seguramente que algunos de vosotros ya los conoceréis pero para aquellos que no muy atentos a esto de aquí Primero que todo el lugar de solar silénico, uno de los mejores bunkers que tenemos Tenemos que ir debajo del puente, ahí encontraremos esta bolsa y también la cámara, rompemos la cámara Y una vez que tengamos el arma tan solo tendremos que romper esa pared Importante, esa pared se puede romper de dos formas, una con el ariete o la segunda con C4 De las dos formas os dejaría romperla Una vez que hagáis eso vais a encontrar por aquí como estáis viendo un cofre Conseguiréis arma y tan solo tendréis que derrotar al jefe para que os dé tanto el arma como la tarjeta Yo en este caso estoy haciéndolo en el modo creativo por lo que no me da la tarjeta Ya que pues como os digo estoy en el modo creativo para estar más tranquilo y que ningún enemigo nos moleste Una vez que coges la tarjeta tan solo tendréis que ir hasta el fondo y a la izquierda tendréis la cámara Ponéis la tarjeta y ya estaréis abriendo la primera cámara así de rápido La segunda, suite sanguinarias Esta también tiene un truco realmente interesante Para ello, lo mismo, nos vamos hasta esta ubicación Fijaros que tenemos aquí unas escaleras Y antes de entrar habrá en el suelo armas o cofre Yo en este caso he encontrado a las dos Cojo el C4, cojo también el arma y nos vamos por la tirolina Una vez que entremos en la tirolina vais a ver que tendréis aquí una bolsa Esta bolsa, abridla De vuelta vais a conseguir armas interesantes y loot Entráis por lo que sería este conducto de aire Y una vez que lleguéis al final del conducto muy atentos Porque aquí lo único que tendréis que hacer Podéis lootear antes de nada Pero quitar la cámara porque si no los enemigos os estarán atacando Una vez que lo tengáis todo vais por la parte de la derecha Aquí tendréis que evitar lo que sería el sistema de alarma Una vez que lo evitéis ya estáis dentro de este lugar Dentro de donde se encuentra el jefe Ya estáis viendo súper rápido No tenéis que dar tantas vueltas No tiene tanta pérdida Como sí puede ser al inicio del capítulo Que yo por ejemplo me perdía muchísimo No sabía por dónde ir muy bien Pero con estos tips os van a ayudar muchísimo A conseguir más rápido lo que sería cada uno de los bunkers Y cada una de las armas que tiene este lugar Aquí lo mismo Matáis rápidamente al jefe Una vez que lo derrotáis te estará dando tanto el arma Como también la tarjeta Como he comentado anteriormente A mí no me la da No porque no quieras Sino porque estoy en el modo creativo Una vez que la tengas Tenéis que ir de vuelta por las escaleras De las cuales estéis viniendo Pasaréis esta parte Aquí con mucho cuidado que no te salten Lo que sería la alarma Aunque también la puedes atravesar rápidamente Con el ariete o con C4 Ponen la tarjeta Y ya estaría abierta la puerta Así de sencillo Último lugar Y este tiene dos tips Retiro relajante Te voy a enseñar Cómo entrar y salir Súper rápido De este lugar Tendréis que hacer esta ruta Que yo estoy haciendo Fíjate por aquí Donde están las palmeras Tenemos también por aquí Como otra bolsa Abrís la bolsa Y a la derecha Ojo con esto Vais a encontrar Esta escotilla Abrís la escotilla A la izquierda Tenéis un cofre Que podéis abrir Y aquí tan solo tendréis que atravesar Esa pared Una vez que la atraveséis Si se va a poner la cosa Realmente complicada Porque te van a aparecer enemigos Y también tienes esa torreta Que puedes destruir Rápidamente con las armas Que te hayan tocado Ya sea el ariete C4 O cualquier fusil Que tengas a mano Pequeño tip también Abajo vais a encontrar Curación Como estáis viendo Este es Lur Podéis romperlos Y así tendréis un poquito más de vida Para enfrentaros al jefe Aunque realmente Los jefes de esta temporada No son nada chetos La vida que tiene Es muy poquita Así que se pueden hacer Súper fácil Una vez que cojéis eso Entréis por la puerta Y ya estáis dentro Como estáis viendo Ya aquí nos encontramos Con el boss Tan solo tenemos que Derrotarlo Y al igual que antes Nos estará entregando La tarjeta Esta sala Sí quizás es un poquito Más complicada Porque nada más entrar No está solo el jefe Está también con Algún que otro secuaz Pero bueno Muy sencillito Los destrozáis así rápido Y una vez que tengáis Pues la tarjeta Y hayáis limpiado la zona Tan solo Tendréis que ponerla En la parte Del final Aquí podéis hacerlo De varias formas Atravesando esto Con el ariete O pues haciendo Lo que sería El camino Sin que te toque Pues el sistema de alarma Que a mí sí En este caso Sí que me había tocado Pero bueno Ponemos la tarjeta Se abrirá el búnker Y ya puedes farmear Una vez que tengas farmeado todo Te recomiendo Que salgas de la siguiente forma Subes estas escaleras Y a la izquierda Por esta pequeña puerta Que tenemos por aquí Saltamos Y es la zona Por la que estábamos Entrando Así que de esta forma Vais a poder escapar Súper rápido Con las armas Y ningún enemigo Os va a pillar Y ahora sí Vamos con cambios importantes Que llegan En esta temporada Y que habrían sido revelados De una forma Un tanto Extraña Vamos a decir Esta temporada Ha tenido Tres grandes cambios Las tres zonas De hecho Que os acabo de mostrar En este vídeo Pero parece que Epic Estaría preparando Otra zona nueva Para este mapa Y podría ser En la zona De la granja Grandiosa Este lugar Podría ser modificado Ya que como estáis viendo Por aquí tenemos Varias cajas De cada torne Ya sabéis que este nuevo jefe Está robando Diferentes cosas Por el mapa Y en este lugar Aparece una nueva misión Que nos dice Lo siguiente Abre cofres O cajas de munición En guarida Grandiosa O ruinas Del norte Arriba tenemos La zona de ruinas Y abajo La de guarida Grandiosa Que ahora se llama Granja grandiosa Así que parece Que le van a cambiar El nombre En vez de granja Ahora será Guarida grandiosa Y posiblemente Ahí tengamos Pues varias cosas Interesantes Un nuevo laboratorio Algo grande Podría llegar Fíjate que por aquí Tenemos dos jefes De hecho Este jefe nos dice Que tiene que andarse Con discreción Y arriba Tenemos Otro jefe Así que Es muy probable Que este lugar Ya sea con la siguiente Actualización O con la próxima Tengamos Una nueva modificación Puede que tan solo Le cambien el nombre O puede que lo cambien Al completo En el capítulo 2 Creo que también pasó Con una zona Que la modificaron El nombre En una de las misiones Y nos revelaron Que iba a cambiar A lo largo de la temporada Así que Granja Va a ser uno de los lugares Posiblemente más importantes De esta temporada Aquí podría Ya os digo Tener un nuevo asentamiento Una nueva guarida Este grupo Que ha llegado a la isla Para crear el caos Para robar Todo lo que encuentren A su paso Y pues parece Que el plan De Kado Tan solo Ha hecho Nada más que empezar Lo veremos En los siguientes días Y con las siguientes actualizaciones También tenemos Que en la tienda Va a estar llegando Algo muy interesante Ya sabéis Que esta temporada Pues digamos Que hay un nuevo jefe Que se está dando vueltas Por el mapa Un jefe Que te da Una tarjeta Para poder Desbloquear Digamos Lo que sería La tormenta Este jefe Tiene varios estilos Así que Lo más probable Es que esta skin A lo largo de la temporada O de la siguiente Lo lógico Sería en esta Va a estar apareciendo En la tienda Y se podrá conseguir Con todos Estos estilos Realmente La skin No está nada mal Supongo que será Una skin De 1200 pagos Y te trae Bastantes estilos Así que bueno Para que lo tengáis en cuenta Muy pronto la tienda Podría aparecer Y ahora Ya llegando al final Os enseño y os revelo El nuevo Club de Fortnite Que será entregado En septiembre A aquellos que sean miembros Tenemos dos estilos Uno sería este Y también tenemos Un pico Y una mochila La verdad que la skin Está muy Pero que muy guapa Yo os recomiendo Que si os vais a suscribir Al club de Fortnite Lo hagáis ahora Porque de esa forma Vais a llevaros Todas las skins de agosto El pase de batalla Mil pavos Y encima también Esta pedazo de skin Así que sin más chicos Aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si ha sido así No olvidéis dejar vuestro like Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!